Bienvenido a esta serie de videos sobre el Catecismo Menor de Martín Lutero. Soy Pastor Daniel Fikenscher, pastor de la Iglesia Luterana Cristo El Salvador en Del Rio, Texas. Somos parte de la Iglesia Luterana Cínero de Missouri. La palabra Catecismo significa enseñar, instruir. Y en el Catecismo nosotros instruimos, enseñamos las enseñanzas de la Biblia, las Sagradas Escrituras. El Catecismo nunca debe reemplazar la Biblia, ¿no? Porque solo la Biblia es la palabra de Dios. Palabras inspiradas por Dios a los autores humanos. En la Biblia nosotros leemos, escuchamos del gran amor de Dios. Aprendemos de su ley, que nos muestra que somos pecadores, que nos condena, que nos muestra que somos pecadores, que merecemos el castigo eterno. Pero también nosotros leemos, escuchamos del Evangelio, las buenas nuevas, que por causa de Jesucristo nosotros somos salvos. Somos hijos de Dios y vamos a vivir eternamente con nuestro Señor. Hablando de las Sagradas Escrituras, Juan Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 3. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aunque solo la Biblia es la palabra de Dios, el Catecismo sirve como una herramienta para darnos una presentación breve y clara de las enseñanzas básicas de la Biblia. El Catecismo que nosotros usamos en la Iglesia Luterana fue publicado en el año 1529. El autor fue Martín Lutero, un pastor alemán. Y contiene, decimos, seis partes principales. Los diez mandamientos, el credo apostólico, el Padre Nuestro, el bautismo, la confesión y absolución y la Santa Cena. Y para que sepan, la mayoría de las ediciones del Catecismo Menor, bueno, las primeras páginas son las explicaciones de esas seis partes que escribió Lutero. Pero la mayoría de las páginas que contienen preguntas, respuestas y versículos bíblicos fueron puestas por editores, para que sepan. Mi deseo para ustedes en esta clase, en esta serie de videos, es que ustedes sean fortalecidos en la vida que nosotros tenemos en el nombre de Jesucristo.